Música Hola amigos bienvenidos a este nuevo video Yo soy Alex, Alex Gaming Ya como pudieron ver el titulo y la miniatura del video Esta vez vamos a estar jugando con el paquete De Xbox Series S El de dientes de sable, entonces pues vamos con la partida Ok, aquí hay una escopeta Vamos a agarrarla Creo que me conviene más esta Subimos, viene cayendo mucha gente Bueno no tanta pero si viene cayendo gente Ok, viene ahí uno arriba Vamos a ver si podemos agarrar rápido un arma de lejana No pasa nada Ok, muertos dos Bueno en realidad le robé la kill al otro Pero no pasa nada Nosotros fuimos los que le dimos el escopetazo final Ok Un bote No, este arma no me sirve Agarramos el bote Y no nos tomamos este para esperar A ver si nos salen bote Digo, mini escudos A ver si nos salen Acuérdense que acá está la tirolesa Vamos a subir para ir por ellos A ver si los podemos matar A ver si los podemos matar Acuérdense que acá está la tirolesa Lo bueno es que todavía queda tiempo Traemos vida para Por si nos toca zona O si nos agarra la zona Ok, ya lo vi Ay, casi me mata, casi me mata Listo, ya estamos bien de vida Solo nos falta cuatro para completarla Listo, nosotros ya estamos en zona Vamos a ver que encontramos aquí Aquí normalmente estoy aquí Bueno, dos pescados Vamos a tomarnos uno Y cerramos aquí, listo Hay que esperar A que queden unos siete Siete personas o seis Unas seis personas Para ya salirnos Bueno, no se crean Ya, vamos Vamos al ataque Completo Vamos a ver si nos matamos a alguien Porque vamos muy bien Bueno, son muy buenos Se ve que son muy buenos Ok, coronita Ok, nos agachamos Si se está curando No hay que permitir Que se cure Uy, te veo No, nos mató No, nos mató Hasta aquí Llegó el directo Gracias por verlo Nos vemos hasta la próxima El próximo directo Y el próximo video Cuídense mucho Y pues Bye Chau Aquí Gracias por ver el video.